Oiga, tita, y antes de que nos cante, yo tengo una duda. Ya saben cómo son mis preguntas. Pero es que yo traigo así como que la inquietud de saber cuántas veces se casó usted, oiga. 19 veces. 19 veces. ¿Y cuál es el matrimonio que menos duró? Un año. Así son las veces. Ah, pues oye, duraste bastante. Ya me está dando pendiente. Con la canción estaba bien. ¿Para qué le haces esta pregunta? Es que no me aguantan. Y con esos 19 matrimonios, ¿cuántos hijos tuvo? Nomás dos hijos tengo y los amo. Ah, mire, responsable. Sí, los amo mucho y por ellos, todo. Ah, ay, no, qué bonito. Un aplauso para la gatita.